Hola amigos bienvenidos a otro vídeo de trabajar desde casa, somos un canal que está asociado con derrotada crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día de otra vez de internet. La mejor página de barpodcast.com seáis referidos y ganar día de otra vez de internet es derrotada crisis sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué en las mejores páginas, cómo trabajarlas, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta, etcétera, etcétera. Y aquí en derrotada crisis todos los martes a los 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencia con Sergio por la derrotada crisis. Podemos pinchar aquí y a la conferencia. Si no sabéis a qué hora en vuestro país me lo ponéis bajo el vídeo y os lo diré muy gustosamente. En el vídeo de hoy vamos a ir con otro pago, uno más de esta gran página que es Clicense, aunque haya cambiado un poco pero sigue siendo para mí una de las mejores páginas de ganar día de internet. Aquí tenéis toda la explicación de Clicense, y por si les queréis dar un vistazo, lo tenéis, los modos de pago, también lo tenéis, pincháis aquí si no tenéis alguno y se puede registrar, cómo cobrar por Payoneer, aquí lo tenéis, como comisiones Payoneer en Clicense, también lo tenéis aquí, todos los comprobantes de pago que he ido haciendo, lo voy subiendo, el retiro mínimo son 10 dólares, etcétera. Aquí lo tenéis todo, aquí tenéis el banner para que se puede registrar, justosamente, aquí tenéis toda la información de derrotar a crisis, aquí un vídeo explicativo, y aquí tenéis más cosas. Bueno, este vídeo ya lo tengo subido a mi canal de Youtube, también os lo dejaré debajo del vídeo, al final del vídeo de este, del pago, os lo voy a dejar también, para que les lleve un vistazo. Bueno, en el vídeo de hoy, como os he dicho antes, vamos a ir con un pago con uno más, creo que vale el 11 o el 12 de Clicense, si vamos a ir a mi cuenta, que ya lo tengo aquí abierta, aquí simplemente le voy a dar a Cash Hold, vamos a darle, aquí simplemente ponemos, para que lo sepáis, una vez que si queréis 10,98, lo que sea, aquí, como veis, nos van a cobrar 62 centavos, y me va a llegar 10,36 dólares, como estoy viendo aquí, aquí simplemente es muy sencillo, le voy a dar a Submit, una vez que me llegue el pago, lo único que voy a hacer, lo voy a unir a este, para pedirlo, para que lo tengáis presente, y ya os lo enseñaré, con todos los datos pendientes, haré un post, en el cual os lo voy a enseñar, aquí simplemente, como he dicho antes, le doy a Submit, una vez que le doy a Submit, aquí le doy a Aceptar, una vez que le de, ya me dice aquí, que el pago está hecho, ya esperar que me llegue a mi cuenta, y una vez que me llegue a mi cuenta, de Paisa, pues ya os lo enseñaré todo, el pago, para que lo tengáis presente, bueno, hoy estamos a 19 del día del 2017, a 6 y 20, y a ver cuánto me tarda, y os lo volveré a enseñar, como hoy es jueves, no sé si ya me llegará para la semana que viene, pero cuando me llegue, en cuanto que me llegue, haré el vídeo, y os lo enseñaré, bueno, nos vemos cuando me haya llegado el pago, hola amigos, ya estamos con todos ustedes, el día 19 de octubre del 2017, pedí un pago, en esta gran página, que es ClickSense, vale, entonces lo pedí, y el 19 de octubre del 2017, era el jueves, el pago me llegó el día, el martes, el día 24 de octubre del 2017, me llegó el pago, como veis, me ha llegado en pocos días, en cuatro días, porque el sábado y el domingo no se cuenta, entonces me ha llegado en unos cuatro días, como veis, esta página sigue pagando y es muy fiable, entonces, como veis, aquí os dejo el post explicativo del pago, perfectamente, aquí os doy una pequeña explicación, aquí si pincháis, os llevará al post de ClickSense, para que no tengan ninguna duda, aquí sigáis bajando, aquí os dejo, derrotada crisis afiliado, derrotada crisis, como vais a ver ahora, la herramienta para conseguir referidos, y para trabajar las mejores páginas de todo internet, para que veáis, aquí os podéis registrar gratuitamente, no os va a costar nada, fíjate, sin embargo, si en otro sitio, en otra persona, os ofrece su blog, y se registráis, se vaya a registrar a través de él, pero las ganancias las va a ganar a él, en este caso no, en este caso, si se registráis, invitéis a una persona, y esa persona se registrará, por vuestro link, las ganancias van a hacer para ustedes, no para mí, para que lo sepáis, aquí también está, por si queréis también ir al post de ClickSense, para que veáis, aquí abajo está el pago, que es el pago número 11, para que lo veáis, fueron 10,98, me cobraron una comisión de 0,61 dólares, y me llegó 100, digo, 10,37 dólares, como estáis viendo aquí, aquí está para abajo, el vídeo que voy a poner próximamente, cuando me llegue el pago, y cuando me llegue el pago, cuando suba este vídeo, lo suba a YouTube, lo pondrá aquí, aquí está el banner, para que se registreis en ClickSense, está aquí, aquí está una, por si queréis más información sobre derrotar a Crecic, aquí está mis redes sociales, y aquí está, por si me queréis dejar algún comentario, aquí abajo, como estáis viendo, este pago, lo voy a dejar de lado el vídeo, para que no tengáis ninguna duda, ningún problema, ahora vamos a llegar, vamos a llegar a mi Gmail, para que veáis el correo que me mandó, Paisa, ClickSense, como estáis viendo aquí, 10,98 dólares, fue el monto, como estáis viendo, y fuera el 24 de octubre, como estáis viendo, ahora, aquí por donde está la hora, y todo, para que no tengáis ninguna duda, y ningún problema, ahora vamos a ir, aquí otra vez, y vamos a ir a mi cuenta de ClickSense, vamos a ir, aquí como estáis viendo, todos mis pagos, como estáis viendo, vamos a bajar esto para abajo, aquí están todos mis pagos, el día que los fui pidiendo, como estáis viendo, hasta el día de hoy, que fueron 10,98, aquí fueron 22,21, 14,20, 12,40, 18,07, como estáis viendo, son pagos. Que algunos de ustedes decís, mira que soy de Venezuela, la página ha cambiado, es verdad que ha cambiado, antes se podía haber anuncios, y ahora no se puede haber anuncios, ahora, para ganar dinero hay que hacerlo, a través de encuestas que nos van mandando, tareas que tiene la página, ofertas que también tiene la página, y también tiene un link de referido, que podemos invitar a nuestras personas, lo de Venezuela, que podéis hacer si nos llega a encuestas, pues invitar a personas como de España, que le llegan muchísimas encuestas, que, como es mi caso, le llegan muchísimas encuestas, a personas de Estados Unidos, también le llegan muchísimas encuestas, entonces podéis invitar a personas, y por esas personas vais a ganar dinero. ¿Cuánto? Pues si vais aquí al post de Clicense, os lo explica perfectamente. Como vais a ver ahora, vamos a ir para abajo, aquí está las características, todas las características, y como vais a ver, vais a ganar, ganamos el 20% de comisiones, de lo que nuestro referido al primer nivel haga. Antes había hasta 8 niveles, y ahora no me vais a ir un nivel para todos. Han quitado también lo del premium, que eso también es un alivio para muchos de ustedes, porque todo el mundo vamos a tener las mismas posibilidades de ganar dinero. Como estáis viendo, aquí están todos mis pagos, y aquí pondré el pago 11, cuando ya suba este vídeo, pues ya lo pondré aquí también, perfectamente. Como estáis viendo, aquí están todos, todo, todo el post perfectamente explicado. Ahora vamos ya a mi cuenta de Paisa, para que veáis el pago, y ya como he dicho, pues las personas que no llegan a muchísimas encuestas, o no podéis hacer ofertas, o no podéis hacer, por ejemplo, tareas, porque no os llegan, lo que podéis hacer es lo que he dicho antes, invitar a personas. ¿Cómo podemos invitar? Pues con nuestro link de referido. Cogemos el link y lo pegamos. Si tenéis alguna duda, pues aquí vamos a clicense. Aquí abajo tengo un vídeo explicando perfectamente la página, podéis mirar y ver, a ver cómo podéis coger el link de referido. Tampoco me quiero entretener mucho, porque ya lo estuve explicando aquí. Le podéis echar un vistazo y verlo perfectamente. Entonces, ahora sin más, vamos ya a mi cuenta de Paisa, y vais a ver el pago. Y aquí está el pago, como estáis viendo. El pago, aquí está el 24 del día del 2017, a las 2.09 de la tarde. Aquí está cuánto nos cobraron, 10,98 y 10,37. Como estáis viendo, ya está en mi cuenta de Paisa. Esta página sigue pagando, es muy fiable, y es de las mejores para mí, es de las mejores páginas que hay en todo internet, para ganar dinero gratuitamente, sin ningún problema. Entonces, como digo en todos mis vídeos, si no estoy seguro de mi canal, podéis suscribir, pasar con nosotros en los vídeos, y después de hacer el toque está para arriba, nos cuesta nada más, y un foro un montón de grande. Si tenéis alguna duda, me lo ponéis abajo en el vídeo, en el comentario, o me lo ponéis aquí en el post. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Venga, adiós!